el pastor Miguel si es un high definition pero de lo grande amén siempre supo que era un high definition aunque tenía un poco de stay pero sabía que era por un rato saludo al pastor Miguel a su esposa la pastora Betty pastora Dios los bendiga saludo al compañero ministro Cueto a su esposa a toda la congregación dar un aplauso al señor esta tarde amén siéntense por favor vine a descansar unos días pero yo soy he descansado suficiente porque tengo un amigo acá cerca y Miguel es mi amigo desde hace muchos años desde que estaba ya en Jesucristo en mi refugio en Dallas y lo recuerdo siempre bien arreglado no importa en el lugar donde estaba siempre arreglado dicen en el Caribe aniquilado ready hablando del Caribe me acompañan una familia que estamos descansando hoy todas las chicas se quedaron allá con los bebés ayer tuvieron su día de shopping de mall ellas hoy nos tocó nosotros la iglesia y nosotros nos arrancamos por acá así que me acompaña un periodista internacional de Honduras lo conocí hace 20 años trabaja en una de las radios todavía su voz suena en todas las radios porque quedaron grabadas y él manda todos los anuncios para la radio de Estéreo Luz y HRBC en toda Honduras Centroamérica ahí está el periodista Nelson Perdomo ponte de pie allá atrás gracias Nelson de Honduras la voz oficial de HRBC y DSR allá en Honduras y Estéreo Luz así mi amigo desde muchos años le dije vente para que vayamos a la iglesia y conozca a Miki ya te conoció Miki Fune el grande HD me acompaña también mi cuñado es un ingeniero de informática así que está de vacaciones Pedro Ramos ponte de pie mi cuñado allá atrás ingeniero en informática me acompaña un diputado allá del Senado en Puerto Rico asesor y está de vacaciones con nosotros así que Peter Alex Alex ponte de pie ahí está amén gracias honorable y y los dos los dos ríos los dos muchachos que el Señor nos dio hace 20 años ya cumplieron 20 años mis hijos que los amo con todo mi corazón los gemelos Isaac Roberto y Roberto Isaac ahí atrás están futuro ministro del Señor la princesa la dejé descansando pero como no hay primera hace segunda la próxima te traigo a la princesa tiene dos años y medio y medio la llana para la unción oíste Betty esa está viene la bueno vamos a cantar verdad cuánto están contentos esta tarde si creo que tenemos un pole con el cablecito pero no le metemos con esto no te preocupes vamos a cantar la canción que le gusta al pastor esta a ver si le trae recuerdo pastor alguien está esperando milagro esta tarde amén esperando mi milagro estoy y yo tengo fe quiero agradarte y quiero agradarte hoy Dios del universo solo en ti esperaré solo en ti esperaré y aunque pase y aunque pase mucho tiempo y aunque pase mucho tiempo ni un segundo dudaré porque tengo fe vamos cántalo conmigo tengo fe dígalo yo tengo fe esperando mi milagro estoy cántalo esperando mi milagro estoy y yo y yo yo tengo fe quiero agradarte y quiero agradarte y quiero agradarte hoy pero yo siento que y tomas mi mano hoy y tomas mi mano hoy contra viento y marea contra viento y marea el mar yo cruzaré porque tengo fe vamos cántalo que se oiga bonito a ver yo tengo fe esperando mi milagro estoy dígalo esperando mi milagro estoy lo que están esperando milagro manos arriba a ver yo tengo fe quiero agradarte y quiero agradarte hoy yo tengo fe solo en ti solo en ti mi señor esperando mi milagro estoy un toque de ti señor yo yo tengo fe ay la ay la ay la y quiero agradarte hoy yo tengo fe solo en ti mi señor esperando mi milagro esperando mi milagro estoy un toque de ti señor yo yo tengo fe ay la ay la ay la quiero agradarte hoy quiero agradarte hoy quiero agradarte hoy alabanza preciosa verdad que si hermanos tengo fe hay una que me gusta mucho y la he cantado durante muchos años y hoy en la mañana me la recordaba el periodista Nelson Perdomo una vez lo conocí en un viaje que él fue a cubrir una cosa a Puerto Rico me dijo regálame un CD para llevarlo a Honduras y yo le regalé el CD en aquellos años se llamaba árbol sin raíces hace más de 20 años y él se lo llevó y y me mandó a buscar después con toda la radio me dijo tienes que venir porque esta canción ha bendecido nuestra nación y hoy me venía recordándome canciones viejas yo no estoy viejo voy a cantar esta canción así le trae recuerdos precioso toque el que está a su lado dile enamorado del Señor dígale enamorado del Señor donde están los que están enamorados del Señor ahí y yo tengo un nuevo amor se la sabe el corazón me late sin parar a ver como dice hay uno que me ha dicho Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan esa se canta con la mano así a ver y yo tengo un nuevo amor jamás imaginé jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida aquel que le dio a mi vida y una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan siento siento esta tarde que tengo ganas de volar al firmamento gritarle al mundo gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo en mi corazón que ya encontré mi dulce amor que Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré lleno de arrepentir hasta el final que ahora yo yo tengo un nuevo amor que bonito el corazón me late el corazón me late sin parar uno que me ha dicho te amo hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan y yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar jamás imaginé poder hallar aquel que le dio aquel que le dio a mi vida y una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz la-ra-la-ra-ra amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos siempre suyo siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad y nunca allí yo me cansaré no de arrepentir hasta el final cántalo yo yo tengo un nuevo amor amor, amor, amor el corazón me late sin parar sin parar sin parar hay uno que me ha dicho yo te amo de verdad es mi amor y más que amor mi dulce pan y yo tengo un nuevo amor jamás imaginé jamás imaginé poder hallar aquel que le dio aquel que le dio a mi vida y una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan dar un aplauso señor ahí señor desde el día en que te conocí realmente he sido el hombre más feliz y por eso que viajamos por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso que tú existes y que tú eres real y aunque la ciencia te niegue queremos seguir gritando al mundo que tú eres real señor ¿alguien puede decir amén? yo tengo un nuevo amor el corazón el corazón me late sin parar sin parar sin parar hay uno que me ha dicho Jesús mi amor y más que amor mi dulce pan y más que amor tengo un nuevo amor hermosa alabanza ¿verdad hermano? amor como ese vale la pena cantarle siempre hermano como decía el pastor Miguel siempre escucho a Miguel hablar cosas así es verdad que uno nunca se puede olvidar de donde el Señor lo sacó porque hay que mantener los pies sobre la tierra y yo no me puedo olvidar que no siempre canté estas canciones cantaba otras canciones que me llevaron a callejones sin salida tenía malas influencias malas amistades un rebelde siendo muy juvenil en plena adolescencia tuve que llegar a una cárcel y estando preso en una cárcel un domingo invitaron a un predicador a la cárcel a hablar de Jesús y predicó tan rápido porque tenía que irse lo único que no nos podíamos ir éramos nosotros pero dijo les voy a predicar y nos cantó y luego dijo si bien que quisiera aceptar a Jesús y preguntaba y miraba y yo pensé que todo el mundo iba a levantar la mano cuando el que levantó la mano únicamente fui yo el predicador tan inteligente me llamó me dijo el que levantó la mano que venga quiero orar por él así que fui donde él y dijo no importa hasta donde te haya sumergido la sangre de Cristo no ha perdido su poder para lavarte y limpiarte de toda tu maldad amén seguramente alguien está pensando fíjate que palabra más bonita cuando la sangre de Cristo te limpia pero alguno está pensando mañana no, mañana no existe no piense mañana arreglar sus pasos arreglenos este día mañana no existe yo estaba viendo el weather que mañana va a caer nieve pero lo que importa es hoy no sabemos si vamos a llegar mañana por eso el Señor dijo si hoy has oído mi voz no endurezcae vuestro corazón porque el día de mañana tarde se te puede hacer se hace tarde mañana este es tu día así que si usted se ha sentido mal porque lo que ha estado haciendo y usted sabe que sabe que no está bien lo que hizo le tengo una buena noticia en este instante la sangre de Cristo no ha perdido su poder para limpiarte ahora mismo amén te limpia como decía el pastor por la fe esto es por la fe esta es la palabra del Señor y por la fe yo cierro mis ojos y yo creo que la sangre de Cristo está vertiendo este momento sobre mí le digo Señor límpiame con tu sangre y te limpia amén así que esta es su noche o esta tarde y puede decirle Señor límpiame abra su mano así abra su manita no arriba sino hasta aquí hasta aquí y diga en una cruz derramaste hasta la última gota de tu sangre preciosa diga así por mis pecados amén voy a cantar una canción nueva que la escuché cantar un hermano hace un rato en una cruz si la quiere la canta Señor Jesús tú eres mi luz canta mi salvador mi buen pastor mi buen pastor dígalo Señor Jesús Señor Jesús tú eres mi luz tú eres mi luz mi salvador mi salvador mi buen pastor mi buen pastor abra su mano así en una cruz en una cruz dígalo conmigo llévate mis pecados en una cruz en una cruz llévate mi dolor llévate mi dolor me diste vida eterna fue por tu sangre fue por tu sangre fue por tu sangre Señor Jesús alguien puede decir amén ¿cuántos creen que lo que estamos cantando es verdad? amén Señor Jesús tú eres mi luz vámonos Señor Jesús tú eres mi luz tú eres mi luz mi salvador mi salvador vamos Betty y Miguel mi buen pastor mi buen pastor Señor Jesús Señor Jesús dile tú eres mi luz tú eres mi luz mi salvador mi salvador el que crea que esta canción es de verdad venga y cántela conmigo venga al altar a cantar levante su mano en una cruz llévate mis pecados venga a cantar conmigo venga iglesia en una cruz llévate mi dolor llévate mi dolor me diste vida eterna en una cruz dígalo conmigo me diste vida eterna fue por su sangre fue por su sangre Señor Jesús cierra tus ojos y dile gracias Señor porque me lavaste con esa sangre un día y me hiciste una nueva criatura que aquí las cosas viejas pasaron todas la hiciste nueva el día que levanté mi mano fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús vamos cántalo fue por su sangre Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús tú eres mi luz tú eres mi luz dile mi salvador mi salvador mi salvador mi buen pastor mi buen pastor dile en una cruz en una cruz llévate mis pecados venga cántalo conmigo en una cruz llévate mi dolor llévate mi dolor me diste vida eterna me diste vida eterna en una cruz me diste vida eterna fue por su sangre aleluya dígale Señor Jesús Señor Jesús arriba la mano arriba la mano cántalo en una cruz llévate mis pecados en una cruz llévate mi dolor me diste vida eterna en una cruz me diste vida eterna aleluya fue por su sangre Señor Jesús si Señor fue por su sangre fue por su sangre Señor Jesús si Señor aleluya fue por su sangre Señor Jesús amén dan un aplauso al Señor oh si Señor en una cruz tú llévate mis pecados en una cruz tú llévate mis pecados en una cruz en una cruz en una cruz tú me diste vida eterna en una cruz fue por su sangre en una cruz me hizo bien aleluya que lindo es cantar en el altar iglesia usted debería venir a cantar al altar podría venir a cantar venga, venga, cántele al Señor aquí venga, dile Señor donde yo estuviera si no hubiese sido por ti alguien quiere venir y decirle Señor escóndeme venga, venga, los que quieran venir los jóvenes vengan, venga, este es el último domingo del año, mañana no existe este es tu tarde que vengas a adorar al Señor conmigo, te invito porque de tal manera amaste a los venga, los jóvenes que enviaste a tu hijo con amor profundo donde estaría hoy donde estaría hoy si no fuera por ti en un lago profundo en un lago profundo sin poder salir seguro perdido como un vagabundo seguro perdido como un vagabundo con mi alma oxidada vamos mi alma oxidada el corazón desnudo dile así pero llegaste tú dígaselo pero llegaste tú justo a tiempo cuando caminaba cuando caminaba por el mismo infierno cantalo cantalo por eso yo no puedo vivir sin ti yo no por eso yo no puedo vivir sin ti no 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 por eso yo yo no puedo vivir sin ti mis señores escondeme en el hueco de tu corazón amén quiero invitar aquellos que se sienten solos que no tienen familia directa que están en otro país en su tierra usted que se ha sentido solos quiero que venga 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 los que están solitos que no tienen a mami ni a papi que no están contigo en esta navidad en este fin de año ven para que el señor pueda hacer de ti un depósito de fortaleza venga 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 en un lago profundo sin poder en un lago profundo sin poder salir seguro perdido seguro perdido como un vagabundo con mi alma oxidada cántalo mi alma oxidada el corazón desnudo pero llegaste tú cántalo pero llegaste tú justo a tiempo levanta tus manos cuando caminaba yo cuando caminaba por el mismo infierno dígalo por eso yo no puedo vivir sin ti oh no por eso yo no puedo vivir sin ti no 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 por eso yo yo no puedo vivir sin ti mi señor escondeme en el hueco de tu corazón ahora levante su mano y le digo señor quiero pasar mi vida escondido en ti señor gracias porque me escondiste este 2013 señor me ha guardado me ha bendecido señor he sentido tu abrigo sobre mi vida la sala del omnipotente gracias señor la cuidado a diestra a diestra y a siniestra señor escondeme por eso yo no puedo vivir sin ti no 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 por eso yo no 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 puedo vivir sin ti no 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 por eso yo yo no puedo vivir sin ti mi señor escondeme en el hueco de tu corazón el 2014 señor escondeme en el hueco de tu corazón escondeme escondeme en el hueco de tu corazón dale un aplauso al Dios que no ha guardado el que no cuidó ayer nos va a cuidar mañana amén el que te dio la provisión ayer te la dio hoy y te la dará mañana séale fiel al señor aleluya tome su asiento familia que bonito cuando venimos al altar no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan amén y aunque tu padre y tu madre te dejara el señor con todo te recoge así que no nos podemos dejar bombardear por ese ese ambiente de depresión y de soledad porque no estamos solos el señor está con nosotros aún en los momentos más difíciles hemos podido sentir la mano del señor esta canción un día yo no se crea que el hecho de que usted le sirva al señor eso no quiere decir que usted no tenga que pasar desiertos y momentos difíciles si los pasa la gente anduvo con Jesús y eso no quiere decir que minutos más tarde tuvieran miedo en medio del mar de Galilea porque estaban solos pero luego Jesús subió a su barca y llegaron a tierra firme amén pero hay momentos que uno siente esa sola y siente ese momento de impaciencia y no sabe que está pasando pero uno tiene que confiar en el señor esta canción que le voy a cantar a continuación tiene que ver con eso en un momento de mucha angustia porque me angustie un día y un amigo visitó mi hogar y me dijo no te sientas solo aunque tú no sientas a Dios como tú quisieras sentirlo eso no significa que Él no está porque Él no dijo siempre me vas a sentir más dijo no te dejaré y no te desampararé amén hermano así que toca al que está a su lado dile no estamos solos dile no estamos solos mi vida está llena de ti Señor aún en las tormentas en las turbulencias de la vida podemos sentir tu mano Señor y podemos respirar mi vida está llena de ti como dice mi vida está llena de ti mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí vamos quiero escucharte solito mi vida toda mi vida mi vida toda toda mi vida mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí como un río que baña mi alma es como un río que baña mi alma cual agua fresca cual agua fresca que inunda mi ser como un río que baña y es como un río que baña mi alma tu presencia y es tu presencia que me hace vivir a ver cántalo mi vida está llena de ti dígalo mi vida mi vida toda mi vida mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí diga conmigo mi familia mi familia está llena de ti oh mi familia mi familia está llena de ti toda toda mi familia mi familia mi familia está llena de ti yo sé que estás aquí como un río que baña mi alma y es como un río que baña mi alma cual agua fresca que inunda mi ser cual agua fresca que inunda mi ser como un río que baña que baña y es como un río que baña mi alma en tu presencia que me hace vivir y en tu presencia que me hace vivir repita conmigo diga declaro con mi boca como dice tu palabra Señor en Josué 1.5 no te dejaré y no te desampararé así que sigo declarando que no estoy solo que tú estás conmigo alguien que diga amén a ver cántalo mi vida está llena de toda mi vida mi vida está llena de toda toda mi vida mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí mi vida mi vida mi vida mi vida está llena de ti y mi familia mi familia está llena de ti y la tierra la tierra está llena de ti y yo sé que estás aquí porque yo sé que estás en mí amén amén gloria al Señor como aquel avión que se estaba moviendo y el niño estaba tranquilo y la señora que iba al lado le dice joven pero usted no está nervioso toda la gente se está poniendo la cosa el oxígeno porque el avión se está moviendo mucho dijo ¿cómo me voy a poner nervioso si el capitán es mi papá ¿verdad que sí? que hayan turbulencias usted tiene que estar confiado en el Señor amén gloria da un aplauso al Dios que nos da siempre fortaleza en los momentos difíciles oye pastor Miguel tu gente es también muy folclórica le gusta el folclor de su tierra porque aquí vemos de todo los hijos del maíz ¿sí o no? me acuerdo que un día le llevé a los niños de las montañas le llevé hot dog y tengo a Wilson que lo tengo de bebé ahí y Wilson me respeta mucho le dije Wilson ¿qué tal el hot dog? se quedó callado y no me decía nada le digo Wilson caminemos vamos hacia el aguacate una montaña inaugurar un comedor infantil y ahí me dice más amigos de Wilson le digo Wilson ¿qué tal? te gustó el hot dog que traje de allá de Tegus y traje hasta quechua y todo muchachito chiquitito me dijo estaba rico pero me gusta más mis tortillitas olvídate de tu quechua y tu mayonesa y toda esa cuestión amén no hay nada como lo nuestro amén hermano me imagino que aquí hay unos cuantos catrachos ¿dónde están los catrachos aquí? amén y unos cuantos salvadoreños por ahí muy bien Mickey no está solo para Santa Ana vamos en estos días vamos para Santa Ana México ¿dónde están los mexicanos? la raza la raza ¿verdad pastora? ahí están puro chilango no ¿ah? chihuahua yo conozco los puros perritos nomás chihuahua se hicieron famosos por los perritos que viva México y Guatemala adóta los guatemalos los chapines los chapines ya sabía que este era chapín porque empezó a tocar una canción dije eso es puro elín chapín ¿sí o no? tremendo estos muchachos tienen una adoración un aplauso al grupo adoración precioso me disfruté la alabanza están con fuego en el altar están conectados los muchachos muy linda la alabanza ha crecido la iglesia pastor me tengo la imagen del primer día que vine hace muchos años chiquitito estaban como un rinconcito hasta no me veían los hermanos porque había como mucha madera y mucha cosa un altar pequeñito pero había lastaba la unción del Señor amén hermano y mucha coinonía con los pastores de la región hicimos grandes amigos con el pastor Miguel en esos años así que ha crecido y lo que más me gusta es el altar de esta iglesia estos artesanos me los tengo que llevar para Miami chicos para que me hagan algo así aunque yo le voy a pagar no se preocupe y bien pagado para que toquen bien porque músico pagado adelantado no canta bien pero ustedes los voy a llevar a los para que me hagan este trabajito allá me encanta hermano este lugar vamos a cantar esta canción linda que con folclora a nuestras tierras dice así a ver palmita del norte de México eres mi rey mi todo mi salvador yo te adoro eres mi rey mi todo mi salvador yo te adoro sinfonía de gratitud pero yo traigo para ti una canción una alabanza un canto nuevo de esperanza una canción una alabanza un canto nuevo un canto nuevo de esperanza eres mi rey mi todo mi salvador yo te adoro Eres mi rey y mi todo, mi salvador yo te adoro Una llave tú me entregaste, hablo contigo en todas partes Saber de ti es lo que quiero, en una cruz tú me salvaste Saber de ti es lo que quiero, en una cruz tú me salvaste Eres mi rey y mi todo, mi salvador yo te adoro Eres mi rey y mi todo, mi salvador yo te adoro Eres mi rey y mi todo, mi salvador yo te adoro Eres mi rey y mi todo, mi salvador yo... ¡Oh! ¡Ey! ¡Uy! Todo lo que respire Las manos ahí digan, creado para adorarte Te adoro porque te adoro, me hace bien adorarte ¡Vivo para adorarte! Una llave tú me entregaste, hablo contigo en todas partes Saber de ti es lo que quiero, en una cruz tú me salvaste Saber de ti es lo que quiero, en una cruz tú me salvaste A ver los boricuas Eres mi rey y mi todo, mi salvador yo te adoro Eres mi rey y mi todo, mi salvador yo te adoro ¡Oh! 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 Gente de Tegucigalpa, de San Pedro Sula ¡Amén! Los de Metapán, de Santa Ana, de Huehué, de allá arriba De Chela, de San Marcos, de Chihuahua, de Coahuila, de Piedra Negra y de Monterrey ¡Oh! Mi salvador yo te adoro Eres mi rey y mi todo Mi salvador yo te adoro Eres mi rey y mi todo Yo te adoro Eres mi rey y mi todo Mi salvador ¡Una vez más! Eres mi rey y mi todo Mi salvador yo te adoro Vamos a petición De alguno que la pide Vamos Un poquito la música Vamos las palmitas Emanuel Quiero presentarte a mi hijo Quiero que sepa Quiero presentarte a Jesús Tú eres Emanuel Si en tu vida no hay alegría Piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba Y hablar con mi Dios de amor Dígalo Soy feliz Emanuel Emanuel Soy feliz Yo, 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 yo soy Soy feliz Emanuel Emanuel Que soy feliz Yo, 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 yo soy Emanuel significa Dios con nosotros Mi amigo El que no falla Vámonos Cuando pase por las aguas Él contigo estará Y si pasa por el fuego No, 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 no te quemará Es que cuando hay problema Y no encuentras solución Puede mirar hacia arriba Y hablar y hablar con mi Dios de amor Que me dice que yo soy feliz Emanuel Que yo soy feliz Yo soy feliz Que yo soy feliz Emanuel Que yo soy feliz Yo soy feliz Uy Así aprendí Y así te canto Como soy Con la música De nuestro campo Vámonos Emanuel Palma Pa, 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 pa Uy Como no adorarte Mi amigo Las 24 horas del día Ahí Mi amigo Emanuel Si señor Puede confiar en mi amigo Puede mirarle por fe Puede cantarlo conmigo Su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría Piensas que no hay solución Puede mirar hacia arriba Y hablar con mi Dios de amor Dígalo Yo soy feliz Emanuel Que yo soy feliz Yo soy feliz Que yo soy feliz Emanuel Que yo soy feliz Yo soy Una vez más Que soy feliz Emanuel Que yo soy feliz Yo soy feliz Que yo soy feliz Soy feliz Emanuel Que yo soy feliz Yo soy feliz Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Última Soy feliz Emanuel Emanuel Soy feliz Yo soy Mi amigo Emanuel Dios con nosotros La palmita para él A ver Pa 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 Amén Siéntense Ya quedaron más tranquilos Con esa ¿Verdad hermano? Porque de que llegué Me la están pidiendo Los hermanitos Por ahí Me dice este El nene se levanta Con esa ¿Verdad? También ¿Cómo sabe? ¿Te gusta? Está bien Te la voy a cantar ¿Cuál otra le canto? Dígame Que yo ¿Y cuál otra? Otra La historia de Cristo Vamos Bueno Voy a cantarle La del muchacho Como aquella señora Que dijo un día Ora por mi hijo Que no va a la iglesia Y oré por el muchacho Y después le pregunté ¿Y usted va a la iglesia? Me dijo Fíjese que no ¿Qué clase de problema? Me dijo Si mi hijo Le digo No tú Porque la Biblia Se cree tú Y serás salvo tú Y toda tu casa Amén El mejor lugar Para dar el ejemplo Es la casa del Señor Dice así Para ti joven Dice así muchacho Anoche Llegaste es tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Proteger a tu vida Hijo mío Hay peligro en las calles Y es posible Que el instinto Te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre Un inocente Morirá Y dime ¿Qué tengo que hacer? Para poder retenerte De manera que no salgas a escondida Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime ¿Qué quieres de mí? No quiero verte sufrir Y cuando estés solo Y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Oye Oye ¿Qué te ha pasado muchacho? Que no te salen palabras Y cuando llega la noche Con tus amigos Te va sin decirnos nada Hijo mío Hay peligro en las calles Y es posible Que el instinto Te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre Un inocente Morirá Dime Dime ¿Qué tengo que hacer? Para poder retenerte De manera que no salgas a escondida Sé que te puedo entender Por tu camino Y yo pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime ¿Qué quieres de mí? No quiero verte sufrir Y cuando estés solo Y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime Dime ¿Qué tengo que hacer? Para poder retenerte De manera que no salgas a escondida Sé que te puedo entender Por tu camino Oye, yo pasé Y en peligro se encuentra Tu vida Dime ¿Qué quieres de mí? No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Tu familia Tu familia Y dime ¿Qué tengo que hacer? Para poder detenerte De manera que no salgas a escondida Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino Pasé Y en peligro Se encuentra tu vida Dime ¿Qué quieres de mí? No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Cuanto te ama el Señor En los grupos En los lugares En el barrio O las amistades De mala influencia Ustedes no están Para ser influenciados Ustedes están Para influenciar a otros Y ustedes traen Los caminos del Señor Si alguien te dice Vamos allí Pero primero vamos a la iglesia Dile tú Seguro que cuando venga A la iglesia No va a querer ir Para otro lado Porque el mejor lugar Para ti joven Y para ti señorita Están los caminos del Señor Este es el lugar Donde tú puedes soñar Como el pastor soñaba Me impresionó ¿Viste pastor? Porque a veces No todos querían estar Ese es un templo Muy grande ahí En Texas Albergaba unos par de mil Mil quinientas Dos mil personas Y a veces había que ir A trabajar ahí Porque para estar En una iglesia Hay que meterle a todo Y ahí con humildad El pastor se iba Y le decía Mira alguien tiene que ir A encargarse de ahí De los sanitarios Y el pastor iba Y daba servilletita Para secarse las manos Y par de veces Lo crucé al pastor De camino Pero ahí soñaba él Porque como quiera Estaba dentro de la iglesia Sirviendo Amén hermano Y él soñaba Con lo que Donde Dios lo está llevando Y hoy está soñando Hacia donde Dios Lo va a llevar De acuerdo a la palabra Que Dios le entregó En el desierto Amén hermano Y uno ve con el tiempo Pero para que esa palabra Se cumpla Hay un proceso Que se llama Fidelidad Porque aquí No hay que saltarse Los grados Amén Para graduarse Hay que Me acuerdo Cuando yo Estaba adolescente Estuve en la cárcel Y salí de la cárcel Y rápidamente Me mandaron al ejército Y me tuve que ir A cumplir varios años Al ejército Y me acuerdo Cuando entré En la base del Navy Yo vi a los soldados Con su fusil Un M16 Uniforme Y los tipos No le reían Ni al papa En serio Con cara de perro Militar Y yo dije Ah yo voy a ser Uno de esos Ya mismo Porque a mi me tocaba Ser como ellos Un combatiente individual Del ejército Y cuando entré Lo primero que hicieron Fue llevarme un lugar Donde le cortan El pelo a las ovejas Tu sabes que Y sentí una cosa Por mi cabello Empezaron a pelar Hermano Lindo que me ve Con estos cachetes Pelados Mira como me veía yo Hermano Un desastre brother No me quería mirar En el espejo Que trauma tenía yo Mis compañeros Se reían de mi Yo me reía de ellos Todos pelados Y luego nos mandaron A poner un uniforme Y yo dije Me van a poner El uniforme De los soldados Que estaban en la entrada Con su M16 Me dijeron No Ahora te corresponde Un uniforme Por cuatro meses Que se llama Uniforme De recluta Y recluta No sirve Para nada Brother Nada Recluta Es lo más bajo El grado más bajo Si alguno estuvo En el ejército Este tiene cara De haber sido soldado Allá en Comayagua ¿Dónde fuiste tú? ¿Ah? ¿Ah? En Colón Ya tú sabes Lo que estoy hablando ¿Verdad? Y con ese uniforme A usted le daban Hasta por debajo De la lengua Le pegaban hermano Un día un tipo Me pegó un sargento Y le digo ¿Por qué me pega? Me dijo Por feo O sea Te pegaban por cualquier cosa Porque era recluta Se ríe la hermana ¿No? Si en serio Y así Llegó el día Hasta que un día Me enseñaron a manejar Las baterías Gente aérea A conocer el fusil A conocer el fusil Y armarlo Y desarmarlo Con los ojos cerrados Y conocer La trayectoria De la bala De que sale La boca al cañón Hasta que llega Al punto de impacto Y todo su armamento Y luego Entonces vino un día Que me uniformaron Y me quitaron Un uniforme de recluta Y me hicieron soldado Y ahí me entregaron Mi fusil Y con el tiempo Me vi Haciendo guardia En la base Principal De la entrada Y a los cuatro años Entraban nuevos soldados Y entraban Inspirados Mirándome Riendo Y decía No sabes Lo que te espera Negro Porque son procesos Procesos Pero los procesos Son difíciles Y hay que aguantar Amén hermano Así que aguántese Ahí en el proceso Para que el Señor Lo lleve Donde lo va a llevar Pero usted No se mueva de ahí La iglesia Es un buen lugar Para vivir procesos Aquí usted puede soñar Y es el único lugar Donde los sueños Se hacen En realidad Dios te va a llevar Pero tú tienes que caminar Amén Dios te va a llevar Pero tienes que caminar Y así hacia el frente No hacia el lado Cuenta la historia En una zona marina Dice Porque usted no puede mirar Para el lado Usted tiene que mirar Hacia el frente Si hay alguno Que se crió cerca del mar Sabe lo que pasa Dice que este capitán Salió de madrugada Con todos sus marineros Y le dijo A Juan Le dijo Juan Juan Subete allá arriba A la parte del máster Sabe el máster El palo mayor Y le dice La noche cuando los peces Suben Los peces en la noche Suben a la superficie Y se ven brillar Entonces nosotros Dormiremos Para estar listos Ready Para tirar las redes Así que tú Juan Tu misión es vigilar Pero era las 2 de la mañana A las 3 de la mañana Y se cansó Juan De mirar hacia el frente Y ver si brillaba Y si salían los peces Y fue tanto el cansancio De ver que los peces No salían Y Juan empezó A mirar hacia el lado Y miraba hacia el otro lado De la barca Y empezó a mirar Hacia el otro lado De la barca Y de repente Juan empezó A perder el balance Y por mirar De un lado hacia el otro Empezó a desmayarse Y Juan se iba a dar Un golpe mortal En una parte del barco Y se podía matar Y el capitán salió Porque el capitán Siempre estaba pendiente Del marinero Y el capitán Vio que Juan Estaba a punto de caer Se le dio un solo grito Le dijo Juan Mira hacia arriba Y Juan pudo mirar Hacia arriba Y cuando miró Hacia arriba Dejó de marearse Porque cuando usted Mira hacia arriba Usted ya no se marea Usted se marea Cuando mira cosas Que no tiene que mirar En la vida Puedes perder el balance Y te puedes matar Darte un golpe mortal Amén hermano Así que joven Señorita Iglesia Familia De Jesucristo El 2014 Tiempo de seguir mirando Hacia arriba Al blanco A la estrella Resplandeciente De la mañana No importa Lo que pase alrededor Que digan Lo que digan Que la economía O lo que Como venga O la guerra Usted manténgase En los caminos Sea fiel al Señor Amén No he visto justo Desamparado Pero justo Es porque está justo Amén hermano Hay que estar justo Donde hay que estar No en otro lugar Donde no tiene que estar Así que si usted quiere La misericordia Y la bendición del Señor Manténgase siempre ahí A los pies del Señor Amén hermano Le gustó ese consejo Toca darle un codazo Que está a tu lado Y le son proceso Son proceso Son proceso Así soñaba El pastor Miguel Desde ahí Proceso Yo soñaba En una montaña En el barrio Le decía Dios Envíame a las naciones Y escuchaba voces Alrededor así Escuchando voces Diciéndome Eres pobre Y yo seguía soñando Me iba a la montaña En las noches Después del servicio De mi iglesia Y abría los brazos Y así le decía Dios Envíame a las naciones Sueño Con cantarle A todo el mundo A todo el mundo Y escuchaba voces Cuando bajaba de la montaña Después de orar Betty Escuchaba voces así Diciéndome Eres pobre Estuviste en la cárcel No tiene nadie En que te ayude Nunca estudiaste eso No lo vas a lograr Esas voces extrañas Que cuando tú estés así De repente Te empiezan a trabajar La mente Y nuevamente Entonces Para que no sigan Trabajándome Iba al servicio De la iglesia Y saltaba Como estos dos Que estaban saltando Como ovejas En el Amén En el ganado Y yo saltaba Con Miguel Un hermano de la iglesia Y siempre estábamos contentos Y entonces Luego de eso Se acababa el servicio Y nos íbamos nuevamente A la montaña Y abría los brazos Le decía Dios Envíame a las naciones Quiero cantarle A todo el mundo Yo sé Que tú pusiste Algo especial Y que En todos tus hijos Tú pones algo especial En cada uno de nosotros Dios puso algo especial Y usted tiene que encontrarlo Y trabajar En esa dimensión Y Dios va a ir afinando Lo especial en ti Para que sea Agradable al oído Amén hermano De tu prójimo Al paladar De tu hermano Decía envíame a las naciones Y bajábalas Ahí Eres pobre Nunca estudiaste música No estudiaste canto No fuiste a una universidad Estudiar nada de eso Estuviste en la cárcel No lo vas a lograr Pero seguía soñando Con mi guitarra Y un día viajando por Rusia Y en una plaza de Rusia Sentí esa voz Y digo Señor ¿Qué hago yo tan lejos Aquí en Rusia? Sentía el frío Que me congelaba Mis huesos Y me daba ese viento Del norte de Rusia Allá cerca de Más arriba de Moscú Digo Señor Tan lejos estoy aquí Y siento esa voz De ese aire fresco Hablando a mi espíritu Y tú no me lo pidiste Un día Que quería llegar A todas las naciones Amén hermano Pero hay proceso Hay procesos Hay proceso Pero tiene que serle fiel Al Señor Amén hermano Y nunca olvidarse De donde el Señor Lo sacó Ahí está la clave Cuando usted se olvida De donde el Señor Lo sacó Entonces viene el altivez Y después del altivez Viene el golpe Así que manténgase Siempre humilde Y sencillo No importa lo que usted tenga Todo lo que usted tenga Diga todo lo que tengo Todo lo que soy Se lo debo al Señor Amén hermano ¿Cuántos saben eso? Diga todo lo que tengo Todo lo que soy Se lo debo al Señor Dile y dependo de ti Amén ¿Cuántos dependen del Señor? Eso es por la fe Eso hay que tener fe Diario, diario En 2014 Eso es fe Lo que Dios quiere de ti Sea fiel al Señor Y manténgase con fe Y no, yo creo que el Señor Cómo es muy bueno ¿Cuántos vebo al Señor Dice? ¿Cuántos vebo al Señor? ¿Cuántos vebo al Señor? ¿Cuántos vebo al Señor? ¿Cuántos vebo al Señor?